No le ha pasado a todo hombre casado que cuando se pelea con su pareja en la madrugada quieren arreglar las cosas o no arreglarlas, perdón quieren seguir la bronca ya para dormir y tú ya dices, oye, ya son las 2 de la mañana ya suéltame ya son las 2, van a dar las 3 de la mañana mañana tenemos que levantarnos temprano y todavía siguen insistiendo en un tema que no viene ni al caso porque las broncas se las hacen cuando no hay ni siquiera motivo yo conozco a los hombres más fieles Tonche, tú estás ahí entre esos ay niña, ay niña ¿se sorbió? no, es que es la verdad yo conozco a hombres sumamente fieles y son los más pedorreados por su señora como si fueran los más infieles y al que es infiel, infiel, infiel su vieja no la hace de tose pues es que son sumisos, se dejan por eso la mujer aprovecha espérame explíqueme eso de que son sumisos ¿cómo debe ser el hombre? pues yo digo que el hombre tiene que tener algo poquito de machista para que se vea como que se identifique que es el hombre de la familia o sea, tener autoridad pero a la vez llevarse bien con la esposa y que cada quien, o sea tome sus propias decisiones a ver, quiero interpretar un poquito más su idea no soy psicólogo pero voy a entrar en un tema que el público lo va a identificar cuando usted tiene el momento íntimo con su pareja ¿le gusta que sea brusco o tranquilo? ¿con cuál? ¿con su pareja? ¿con cuál? o sea, cuando está en ese momento íntimo ah, ok o sea, le gusta así que sí, que saque lo macho que me ahorque y me nalgue y me estire el pelo porque yo creo que son las extensiones bien flojas ok, entonces cuando el hombre está en su momento la mujer a Leida lo puede confirmar aquí también es una dama ¿les gusta que el hombre saque algo así de brusquedad? o sea, o de o un golpecito o una nalgadita o una estiradita de cabello o un momento así de apretucamiento en el cuello ahórcame pues es que como que hay momentos y hay como que etapas chavis en el acto ajá en las horas que se lleva uno pues sí 6 horas ay, ay, ay 6 horas como Conan calma te Conan, 6 horas 6 horas este sí, pues se ocupa ternura y también acá ¿qué onda? hay un cachotadón ándale, de padrasco oye Leida a ver, ¿cuál es cuál es el encuentro íntimo que ha durado más tiempo? ¿de cuánto tiempo? sí, fueron unas 5, 6 horas esa vez esa sí ay, no señor, me dijo un urólogo cliente mío que lo de Conan es cierto dice, es muy probable que sí por eso Conan no puede caminar al siguiente día porque le meten el pues ahora sí pero es que también es depende chavis depende si le gusta mucho a la pareja o sea, hay una conexión muy, muy chingona pues tantas horas porque yo la verdad yo digo el sexo es nada más para una hora porque ya después pues ya rosa julio магазin chaval 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 ¡Suscríbete!